Buenos días, mi gente bella. Muchas bendiciones en esta hermosa mañana. Un saludo para todas. Espero que se encuentren bien. Y hoy le voy a llevar este video para que ustedes vean que uno en la vida no se puede obstaculizar. Y hay muchas personas que teniendo su vista y teniendo todas las facultades, no pueden hacer nada y se vuelven una lacra, lamentablemente. Se tiran a las drogas y en la calle. Mientras tanto, que este joven que le voy a presentar, mire, él es vendedor de aguacate. Ahí están los aguacates. Él vino para que yo le compre un aguacate. Pero el punto no es ese. Yo la voy a entrevistar a él para que ustedes vean todo lo que él hace aún no viendo. Él es no vidente, ¿verdad? Así que se dice, mambo. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Nicolás García Mercedes, me dicen El Bo, Juan Bo. Me gustaría saber a qué edad tú estuviste ciego, porque en realidad él no es ciego de nacimiento. Él es ahora, es que es que quedó ciego. Yo quedé ciego a los 22 años de edad. Fue que unos muchachos estaban jugando bola y un muchacho grande tenía la maña de darle el cocotazo a los niños y yo le había dicho a él que dejara de hacer eso. Y él le tiró una piedrecita al niño, a uno de los niños y me la pegó a mí en un ojo, yo hablando con otro muchacho. Y ahí yo quedé ciego. Ya yo tenía problemas en un ojo de un pelotazo que me habían dado cuando yo tenía 14 años de edad, jugando, retosando con otro muchacho con una pelota de baloncesto. Ya yo no veía de un ojo. Entonces el otro muchacho me dio una pedra en el otro ojo y me desprendió la retina en el ojo. Guau. Y le voy a decir algo. A él lo operaron y él dice que cuando lo operaron él sintió que quedó bien. ¿No fue así, Juan Bo? Sí, pero cuando yo me monto en los vehículos, en la guagua, me da jaqueca, me da y vomité y hice fuerza que no podía hacer fuerza vomitando y se me prendió la retina de nuevo. Oh my God. Ustedes saben lo que es eso. Pero yo le voy a decir algo. Eso no ha sido obstáculo en su vida para que él se desenvuelva. Cuando tú vendes los aguacates, Juan Bo, ¿cómo tú sabes cuánto te dan? Porque él vende de todo. Él vende ropa. Por mi celular. Mi celular tiene una aplicación que se llama Carreader. Yo la prendo. Se queda. Él le va a hacer la demostración para que ustedes vean. Yo la prendo. Él es inteligente. Él usa su celular moderno, señores. Y él hace todo. Él llama. Yo lo sé. Yo la prendo. Oye, ¿él va a dónde se prende? Que yo me dan ese celular y quizás no voy a esa aplicación, pero él sí. Mire, él está buscando. Dios lo bendiga, su inteligencia. Mire, como para que nadie lo engañe. Cien, cien, dice. Mire, ahí él puso una moneda, mire, de cien, mírela ahí. Entonces, por medio de su celular, él sabe para que no lo engañe. Dice, Juan Bo, te di doscientos. No, Juan Bo va a su celular y él verifica. Las monedas de diez, de cinco, de veinticinco, eso es diferente porque esa es él con el tacto. Ese niño es tan bueno. Nosotros jugamos dominio y nadie quiere jugar dominio con él porque es que él le gana a todo el mundo. Juan Bo, agarra los dominios ahí. Aquí. Ay, ay, perdón. Ay, 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 ay. Juan Bo, saca cualquier ficha, la que sea. Ustedes verán. Dos de cinco. Míralo ahí. Juan Bo, no la quites tan pronto. Cuatro a tres. Cuatro a tres. Miren, miren, miren. El cuatro a tres. Este es un hecho increíble. Miren para ahí. No hay que coro. Seis, tres. Míralo ahí, Juan Bo. Pero no la quites tan pronto. Juan Bo, déjalo un rato. Cuatro a dos. Miren para ahí. Cuatro a dos. Ese tipo de cifras. Y si fuera eso, nada más, señores. No fuera nada. Pero él, él sabe la que tiene el frente, la que tiene el diablo. Si tú tiras un chivo, si tú fuiste el que pusiste la ficha mal. Él es el final, el final. Y qué más, cómo más tú te desempeñas en la vida, Juan Bo? Bueno, yo vendo mercancía, ropa. Yo voy al campo y vendo ropa. Señores, yo les voy a decir algo. Juan Bo juega dominos. Juan Bo vende aguacate. Él va al campo. Él compra ropa. Él la vende. Él tiene su celular. Dime todo lo que tú haces en tu celular, Juan Bo, aún sin ver. Yo hago de todo. Lo que no hace es lo que vende. Yo sí creo. Eso sí es verdad. Vídeos. Música. Ay, Dios. Eso es increíble. La muevo para donde yo quiera. La pongo por carpeta. Pero, ¿y cómo tú haces eso? ¿Cómo? Yo no entiendo la verdad. La aplicación se llama Talva. Lo traen todos los celulares. Esto es para nosotros los ciegos, los novidentes. Y, pero yo no tengo Talva, yo tengo Valeria. Mira, él va acotejando los dominos. Una aplicación. Él lo va acotejando, pero él le puede decir a ustedes. Una aplicación. Y rápido. Rapidísimo. Saca uno, un solito más para que yo vea. ¿Cuál es? Calita blanca. Ese ya no es fácil. El blanco ese. El treblanco. Oye, Dios mío. Dios lo bendiga. Y cuando él está jugando con nosotros, nosotros tenemos, cuando jugamos, si alguien mete una ficha que no ve, ¿verdad? De una vez, todo el mundo dice que se queda neutro, pero Juan Bo dijo, fue fulano. A mí no me gusta el correo con Juan Bo. Juan Bo, una vez me descubrió. Juan Bo, mira. Ahí está. Toma. Ok. Ay, cuida, si te lo hagas. Entonces, Juan Bo, ¿qué tú le sueltas a esa juventud que no quieren hacer nada aún sabiendo que ven y que tienen todas sus facultades? Bueno, que dejen de ser vagos y que echen para adelante y que nada impide echar para adelante. Más si tú tienes todas tus extremidades, tienes tus vistas. Juan Bo, ¿cuántos hermanos tú tienes? Bueno, nosotros somos siete conmigo y tengo otra hermana que es la más vieja que es ciega también. ¿Pero esa es ciega de nacimiento o quedó ciega después? Ella quedó ciega después, pero nació con un problema porque ella le cayó agua de palco en los ojos y ching a ching fue perdiendo la vista. Ah, pero ella tiene un bebé. No, ella nació con agua. Ah, ella cogió agua cuando la dieron a luz a ella. Sí. Ah, ok. Y tu hermana, ¿qué es como ciega? ¿Qué ella hace? ¿Cómo se desenvuelve en la vida? Bueno, ella hace todo su oficio. Igual yo, yo puedo trapear, puedo fregar de todo. Déjenme decirle algo, él es que combina su ropa y ese hombre no anda de combinado. Él se pone una gorra, él trata de que el poloché tenga un diseño o algo. Ese hombre es de uno caché que ajola cualquier hombre con ese porque está vende un aguacate, pero él siempre está en su pinta. Miren su batoncito ahí, señores, ya ustedes saben. Me da mucha pena, pero no de que, ¿cómo le digo? Él quisiera de verdad a veces trabajar o hacer algo en otro sitio, pero aquí las personas decriminan demasiado a uno cuando uno tiene... Decrimina a uno por la edad. Imagínate cuando tú tienes una discapacidad. Así es. Dile, Juan Boque. Eso sí es verdad. Tengo muchos compañeros que quieren trabajar, compañeros en silla de ruedas, ciegos, y no pueden porque no le dan la oportunidad. Aquí no. Aquí si tú no sales para la calle a vender cualquier tontería, tú no vas a trabajar. Bueno, usted sabe lo que mira. Él tiene que desenvolverse vendiendo aguacate o vendiendo cualquier cosa. Hay personas que le dan ropa para vender porque es muy bueno. Yo misma le he comprado muchas veces ropa y cosas y se lo ha ayudado a vender. Cuando él viene aquí yo le compré su aguacate. Y nada, estamos aquí. Nosotros somos compañeros. Él vive aquí en el barrio. Ya ustedes saben, él en su casa... ¿Cuáles son las personas que en tu casa más o menos se desenvuelven en el trabajo para poder subsistir a esa palabra? Mi hermana y mi hermano. Los dos más chiquitos. Esos son los dos que trabajan bien porque los otros no viven allá. Bueno, entonces yo me siento... Yo me siento muy bien de haberle hecho esta entrevista a ustedes. El propósito de esta entrevista es para que las personas, los jóvenes, cualquier persona que ve este video o tenga un familiar que no quiera trabajar, que esté en la calle y que esté haciendo cosas malas, puedan reflexionar y ver que este joven, a pesar de que no ve... ¿Cuántos años tú tienes ahora en la actualidad? Yo tengo 38. Tiene 38, ni lo parece, porque se ve un muchachito. Él es una persona muy dedicada a su hogar. Él tenía una mujer, lamentablemente, la mujer... La esposa de él era no vidente también y, lamentablemente, ella también falleció. Bueno, entonces, Juan Bo, mira para acá, para la cabra. La cabra está para acá. ¿Tú le soltas a la juventud que trabajen, que estudien? ¿Qué tú le dices? Bueno, yo le solto a la juventud que todo en la vida, todo se puede si tú tomas empeño y puedes echar hacia adelante, porque no destacarte por algo que te suceda, ni deprimirte. Deprimirte. Es lo que quiere decir, es que aunque tú tengas algunos problemas en la vida, que no veo, que no caminas lo que sea, que no te deprimas, que eches hacia adelante, y que siempre, siempre hay que buscar algo para que tu mente no te... Así es, ¿verdad, Juan Bo? Que uno no se sienta tan frustrado. Mira, él, gracias a Dios, él maneja su celular. Yo a lo primero fue duro eso, pero después lo sobrepasé. Es que yo diría que a lo primero todo es duro, ¿verdad, mi gente? Porque ustedes de repente, ustedes, vamos a poner que dure hasta los 21 años, mirándonos todos, y pa' aquí, pa' allí, pero hubo una vez que tú me dijiste algo que siempre me impactó, y fue que tú dijiste que tú hasta le dabas a veces la gracia a Dios porque tú hubieras quedado ciego, porque tú te gustaba mucho la calle, tenías muchos problemas, no barajabas pleitos, y tú podías ver que está un muerto, ¿sí o no? Díselo a ellos. Sí, no me gustaban los abusos, los pleitos no eran dices tanto por mí, sino por los abusos. No me gustaba que le dieran a mujeres, porque todo el mundo me conoce, ni me gustaban los abusos con los muchachos. Por eso mismo, ¿por qué decía? Ocasímente, porque ese muchacho, yo solo decía acá al rato, que no jugará con esos niños. Un niño de cinco años, ando le pocotazo. El niño le tiró una piedrecita a él, y él le tiró al niño, y la piedra vino y me dio a mí, yo para, acabado de decirle que dejara a ese niño. Así es, entonces, a él le gustaban sus fiestecitas, mi gente, y cosa normal de un muchacho joven, por supuesto. Pero, bueno, lamentablemente, tuvo ese accidente, él trabajaba en un colmado aquí al lado, que nosotros tenemos un cuento, Juan Boca. La loca, señor Pecosón, portada de bullosa. Señores, el trabajaba en un colmado, y yo siempre iba a decir que, Juan Bo, Juan Bo. Y yo venía con este gusto, y una loca viene al lado de mí y me dice, Juan Bo, tritura. Un pecosón, un galletón le metió, portada siempre bulla en los oídos a la loca, la loca también le hizo una boya en los oídos a él. Y después estaba yo apurada con la loca, y yo dije, buscando un palo para darle, la loca te me fue. Claro, la loca, la loca te ha de dónde estaba. No, no, pero mira, a mí nunca se me va a olvidar eso. Eso sí, que más nunca volví al colmado diciendo, dije, Juan Bo. Desde por aquí, tú vos y Javier, el colmado está más para adelante. Miren, señores, más nunca en la vida yo quise hacer coro, dije, llamando. Yo miraba para todos los, a ver si había alguien ahí. Ay, señores, bueno, hasta aquí este video de hoy. Espero que les guste y que lleve un mensaje positivo a toda la juventud. Que echen para adelante, señores, dejen las drogas, el alcohol, la perdición y toda la cosa más. Y dedíquense al estudio, a trabajar, a obedecer a su padre. Y recuerden, mi gente, suscribirse a mi canal, compartir mis videos y darle like. ¿Cómo es, Juan Bo? ¿La manita del like? ¡Liegue! ¡Liegue! ¡Liegue!